Hola, ¿cómo están? Les saludo a Carlos Tape, conocido como Tanque Fitness, a través de la profesional GBO. Los invito a la nueva certificación de nutrición y farmacología que se hará el 9 de abril. Vamos a aprender muchas cosas interesantes, muchos secretos. No se lo pueden perder, los espero. Gracias.